Y las manitos arriba, para ti mi amor, 3, 4, 5, 7 Vienes la cosa, un truco Y las manitos arriba, ¡eh, eh, eh, eh! Después de tanto tiempo, hoy vuelvo a encontrarte Desde mi único amor, y me hace recordarte No tengo fuego en él, me dices que de amor Perdóname, mi amor, no he podido olvidarte No tengo fuego en él, me dices que la doy Perdóname, mi amor, no he podido olvidarte Y las manitos arriba, arriba, ¡eh, eh, eh! Y las manitos arriba, ¡eh, eh, eh! Y las manitos arriba, ¡eh, eh, eh! Ay, corazón, lo he excepcionado Ha pasado tanto tiempo, pero sigues amando De mi razón, pero no me perdiste No tengo fuego en él, me dices que la doy Perdóname, mi amor, no he podido olvidarte No tengo fuego en él, me dices que la doy Perdóname, mi amor, no he podido olvidarte ¡Viva la cosa, punto com! Oye, ¿de nuevo fuego? ¿Cerizas que? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!